bienvenidos nuevamente a mi canal que bueno verlas aquí bueno en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre el cuidado de nuestras brochas utilizando estas manitas vienen en todos estos diferentes tamaños en este paquetito este paquetito cuando lo abres te da una breve información y los diferentes tipos de brochas que podemos utilizar con estos tamaños pero tú le das tu uso particular y al venir en todos estos tipos de tamaños podemos cuidar diferentes tipos de brochas vamos a empezar por ejemplo con esta dúo esta dúo podemos utilizar este tipo de brochas si lo entramos por la parte de abajo y ahí está para qué funciona le deja la forma perfecta a la brocha primero segundo cuando la lavamos tendemos o cuando la utilizamos a maltratar la forma real de la brocha que eso no es conveniente pero es inevitable cuando tendemos a lavarla le hacemos diferentes maneras coge agua los pelitos terminan para todas partes menos para donde debería de ser también cuando la ponemos a secar así planamente el agua se presiona hacia abajo tienden a aplastarse no solamente esta brocha diferentes tipos de brochas también sucede lo mismo o también en esta parte aquí adentro que es lo que aguanta el pelo y aguanta el mango de nuestra brocha hay una pega un tipo de pega no sé de cuál y esa pega al dejarla con el agua cuando la estamos secando puede irse ablandando al estar ablandándose en el transcurso del uso que le damos a nuestra brocha puede soltar su pelo o soltarse del mango y eso no es lo que queremos así que yo les recomiendo por ejemplo y también lo recomiendo en los creadores de esto cuando entramos esto en nuestra brocha podemos ponerlo en un vaso de cualquier tamaño un envase lo que tengas ponerlos a boca abajo y de esta manera el agua va a ir hacia abajo y le deja una la forma natural a la brocha y segundo todo el agua va a ir hacia abajo y no va a maltratar esa pega que está ahí adentro podemos dejarlo ahí hasta que se seque y simplemente cuando terminemos de secarlo podemos ponerlo en nuestro envase porque ya está cuidadita ahí en su en su mallita no va a perder la forma el pelo va a tener siempre su dirección correcta y también al ser de esta manera así que tiene todos esos rotitos adentro a tener todos esos rotitos la brocha respira mientras se está secando y para mí de verdad que esto es una maravilla cuando lo inventaron pensaron en todas nosotras y todas las brochas que utilizamos vienen diferentes tamaños está por ejemplo esta brocha que yo le doy tanto uso tengo dos de estas brochas y me encantan yo las utilizo para difuminar el corrector de la cara y para difuminar la sombra esta brocha nosotros necesitamos que sea así de larga y con su punta de esta manera pero lo que pasa al utilizarla tanto y al lavarla ella tiende a abrirse a irse abriendo va perdiendo su función original y eso no queremos que suceda entonces vuelvo y repito al poner nuestra brocha en uno de estos paquetitos es una maravilla porque ahí la mantiene en su la mantiene en su en su forma original todos los paquetitos dirigidos hacia donde tienen que ir también de igual manera cuando se están secando las podemos dejar de esta manera que todo el agua se escurra hacia abajo cuando terminemos simplemente la ponemos en su lugar de cuidado sin tener que quitarle esto cuando la vayamos a utilizar simplemente lo sacamos y ella está lista para nosotros al venir en diferentes tamaños a mí me vino en estos cuatro tamaños pues podemos incluir bastantes brochas podemos incluir por ejemplo una de mis favoritas que vi que por ella fue mayormente que hice este pedido porque se me estaba abriendo se me estaba expandiendo y pierde su forma de punta y eso es lo que hace que cuando te aplicas el blush que es para lo que yo lo uso o el rubor esa punta es lo que hace que quede más natural y más fácil de aplicar y más bonita también hay personas que lo usan para corregir pues para que no pierda su verdadera forma pues yo rápido que vi estas mallitas pensé en ella en mi querida en mi querida brocha de sigma la ponemos en esta posición cuando la tengamos que secar y ahí toda el agua para abajo cuido mi brocha le doy más vida quiero decir más vida a que me dure más tiempo más años o no sé porque la estoy dejando en su forma original y también le estoy cuidando la peguita que tiene aquí adentro también funciona para la brocha kabuki ven que yo la entre en algo así de grande ahí está cuando sale ven que es bien cortita y esto bien largo pero simplemente la la introduces la vas empujando hasta que sale la cabecita para que la puedas parar donde la dejas guardada aquí en el panfleto de información te dice que la grande puedes utilizarla para la brocha de de polvo o kabuki que la mediana la puedes utilizar para la brocha de para la brocha de base que la otra que le sigue que es este tamañito la puedes utilizar para la brocha de de rubor o de blot y que la pequeña para brochas de sombra pues ese es el uso particularmente que yo le doy están estas estos plastiquitos que es donde vienen originalmente la las brochas a mí pues no me gustan tanto porque cuando la entras aquí no le deja no le va a dejar no le va a guardar la forma por ejemplo a una brocha en punta cuando tú la entras en uno de estos plastiquitos me la aplasta y esta brocha no es aplastada esta brocha es redondeada y puntiaguda entonces al yo utilizar una de estas miquitas o mallitas le sube su forma hasta arriba y no me la está aplastando solamente hacia una dirección lo hace hacia todas direcciones para que cuando lo quite ella tenga su forma original también lo podemos utilizar para este tipo de brocha para dar un poquito más de vida esta brocha no tiene punta esta brocha es planita la que yo utilizo para mi base pero me ayuda a que los pelos estén dirigidos hacia arriba porque a veces al lavarla o estrujarlas cuando la estamos lavando o a veces donde las pongamos si algunas personas la guardan en galetas o en su bolsa de brochas pues puede doblarse un pelo torcerse se queda así cuando se secan se aplastan y van perdiendo la forma pues al tenerla en estas mallitas ellas se quedan protegidas esto también ayuda mucho a las amiguitas que las guardan en gavetas o en las bolsas repito porque yo en lo particular utilizo estos vasitos en base para poner todas mis brochas o utilizo este tipo de formato que las dejo ahí paraditas tengo unas amiguitas que me pidieron información de que para que uso cada brocha lo tengo muy pendiente creo que ese será el próximo video si no me equivoco de explicarles para que utilizamos cada tipo de brocha cada forma de brocha que tienen diferentes pozos esta pequeñita así chiquitita se expande bastante que si tenemos una brocha de este grosor podemos introducirlo ella entra muy bien y ahí está cuidando la forma de mi brocha que esta es viene siendo como esta brocha en miniatura porque es así punteagudo y medio tipo boli bolita o bolígrafo pues son las mismas y algo así pequeñito yo compré dos de estos me costó el vendedor esto tiene una website que se los voy a dejar en la cajita de información ya que no sé de qué país ustedes desde qué país están mirando este vídeo no sé si esta website les haga envío a ustedes en dólares esto me costó 5.50 con envío incluido yo lo compré en amazon porque me ahorraba el envío de esta persona de esta línea en particular vino sellado todo nuevo yo pedí dos de estos que traen 4 de estos tamaños o sea en realidad pues vienen siendo 8 por 5.50 me lo encontré muy bueno el precio por 8 de estas cositas de estas mallitas espero que la información que les haya dado sea suficiente para ustedes si tienen cualquier duda cualquier pregunta yo con mucho cariño se las voy a responder todas y de verdad que cuando conocí estas mallitas dije vamos a compartirlo con las chicas a los chicos porque de verdad que tienen un buen 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 uso y son bien flexibles y nada hasta aquí llegó este vídeo nos vemos en el próximo vídeo y recuerden si les gustó el vídeo denle like y nada mis amores las quiero un montón nos vemos en el próximo vídeo